¿Qué hubo mijos y mijas? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan de la vida? Espero que los estén tratando muy bien. Por fin me puedo volver a sentar y a estar un poco más tranquila y a compartir con ustedes ciertos videos como estos. He tenido una semana un poco compleja en el sentido de que me ha costado un poco adaptarme nuevamente a mi rutina, a mi horario, al trabajo, con el tema del viaje a México, la editada, en fin. Pero volvimos, volvimos a retomar, no se me preocupen, quieran que se sienten, se relajen, se tomen alguito. Yo me estoy tomando por acá un tecito delicioso, una mezcla poderosa que tiene todo un poco. A mí me encanta hacer mezclas. Ustedes se han fijado, bueno, los que viven por acá, me imagino que en México también venden tés para ciertas cosas. Entonces, ¿qué? Té para la garganta, té para relajarte, té para tal otra cosa. Entonces, me gusta hacer las mezclitas. Hoy que amanecí con dolor de garganta, entonces me estoy tomando uno de té, otro de limón y jengibre, otro, no sé, para el sistema inmune, o sea, cositas así. A mí me gusta mucho consentirme en ese aspecto. Así que ustedes también tómense en algo rico. No todo puede ser alcohol, para que vean que no todo es alcohol. En esta ocasión quiero que me acompañen a ver cómo se festejó la independencia de México en otros países. Contarles que en Colombia, en Bogotá, Bogotá la capital, tenemos el edificio de la Torre Colpatria. Es uno de los más icónicos de Colombia. Y bueno, pues este edificio se ilumina con los colores de la bandera mexicana el 15 de septiembre, señores. Así que vamos a ver si aparece ahí o no aparece ahí. Así que sin más, nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscribanse al canal, activen la campanita. Los esperan todas. Mis redes sociales como Alexa López Col. Sin más, nos fuimos y como siempre les dejo los créditos aquí en la descripción del video. Hagamos ver. Para que vayan y se suscriban al canal de Conociendo México. Si lo dije bien, esperen. ¿Qué tal sea otro nombre del canal? Y yo diciendo el que no es. Ay, Creciendo con Nuestro México. Ay, Conociendo México es otro que también veo mucho. Creciendo con Nuestro México. Embajada en México, en Polonia. Encanta. Y lejos al otro lado del mundo, señores. Y lejos al otro lado del mundo, señores. De la riqueza cultural del país de uno cuando uno ya no vive ahí. Es algo muy curioso, pero los que no vivimos en nuestros países nos damos cuenta de eso. Uno como que valora más su riqueza cultural cuando ya no está ahí. Sí, a mí siento que me ha pasado eso. Qué bonito que me decoraron todo. Claro, obviamente hay tanto mexicanos como no mexicanos, ¿no? Me imagino. Pero nada más perdiendo el hecho de que lo hagan, pues qué bonito. La comidita, burritos, taquitos. Ay, me encanta. Ya estaba feliz. Estaba feliz por los mexicanos que comieron rico. Se nota que la cocina sí es auténtica mexicana, como tiene que ser. Nada de Tex-Mex. Qué bonito. Ahí están en el idioma polaco. ¿Qué venden ahí, o qué? Cocina mexicana. Qué hambre, qué rico. Había harta gente, ¿eh? La verdad es que sí. Voy a quitarle un poquito el audio porque después no me deja subir el video por temas de copyright. ¿Hicieron bailes o qué? O el traje típico. Ok. A ver, ¿este qué es? Oh, un puente en Polonia. Qué lindo los colores. Rumania. Rumania. Me encanta. China. ¡Viva México! ¡Me encanta! ¡Viva México! ¡India. ¡India! ¡Guau! ¡Me encanta, me encanta! ¡Italia! ¡Me encanta la marcha! ¡Super médico! ¡Médico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito! ¡Miren el Coliseo Romano! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Nayarit! ¡Viva! ¡Ah, no, Alemania, perdón! ¡Viva los que no hicieron patria y libertad! Es que como veo que decía Nayarit, es como una feria que estaban diciendo para que visitaran, pero eso es en Alemania, perdón. ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva Andama! ¡Viva! ¡Viva La Corregidora! ¡Viva! ¡Viva Yende! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Ay, qué rico, qué, qué comen ahí Ay, no, no me muestren comida, que siempre sufro Con estos videos de comida siempre sufro Qué estrés Países bajos A mí me encanta como México es una cultura tan rica Que tú puedes vivir en cualquier rincón del mundo Pero sabes y relacionas, por ejemplo, el mariachi con la cultura mexicana La comidita como los tacos con la cultura mexicana El tequila O sea, son como cosas que ya sabes Que relacionas con un país O sea, qué bonito Los bailes típicos ¿De qué zona será este baile típico? ¿Será para qué? Veracruz ¿No? Como por decir un estado Ay, la gente bailando O el payaso alrededor, ¿vieron? Esa es la típica Que tienen que moverse para los lados Bonito Bonito Las cataratas del Niágara Canadá Qué bonito Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Ahí en Canadá También hicieron lo de los fuegos artificiales Chévere Lindo Me gustan Me gustan Los colores de la bandera mexicana Empire State Building Sí, en Estados Unidos Sí, sí, vi por ahí Por redes sociales Que andaba Thalia Con el embajador de México Acá en Nueva York Y también se reunieron acá en Nueva York Impresionantemente Muchas personas vi Con el diputado Miguel Torruco Si los vi Los chismos Sí Chicago Qué bonito Que se tome al quito Ay, qué bonito Le da a la gente Sus banderitas Sus trajes Y además de que Chicago Pues muchísimos mexicanos Migo Qué bonito Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Denver Estados Unidos Guau Bonito Como se ve Ay, los niños Miren los trajes típicos de Oaxaca Del Itzmo Tehuantepec Laredo En Texas Mmm Qué bonito Estos trajes no se los había visto Guau Ballet combinado con Y trajes September 16, 2023 As Mexico Independence Day In Laredo, Texas In commemoration Of the valiant efforts Of the many patriotic individuals Who fought so bravely In the name of independence Viva Mexico Viva ¿Sabes qué es lo curioso? De que en Estados Unidos De que en Estados Unidos Obviamente O sea Bueno, puedo hacer este comentario Espero me lo entienden De Estados Unidos Ustedes saben Lo que pasó en la historia En Estados Unidos Que les robó más de la mitad Del territorio mexicano Y hoy día Pues como que celebra Su independencia Pero Moralmente Y ajá Obvio Es la gente Son los mismos mexicanos Pero yo sí siento Que les hace falta Una disculpa A nivel histórico A nivel público ¿No? ¿Ustedes qué opinan? ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Cómo lo grito? ¡Viva México! Lo gritó Tan raro ¿No? Pero Chévere Que lo gritó Igual Musica Ibirin Me encanta Basta gente ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Los Ángeles ¡Viva México! ¡Viva México! Un cantarito Una agüita de horchata Agua de Jamaica Un mezcal Un tequilita ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Vamos a ver si aparecen acá los vídeos de Paseic, Nueva Jersey. Paseic es un town, un barrio, un pueblo muy mexicano acá en Nueva Jersey, donde sé que se celebró más bien la independencia, hicieron un desfile y todo. Entonces, me gustaría saber si iban a salir por acá. A ver, este es otro. ¡Guatemala! ¡Mmm, bonito! ¡Qué bien, qué bien! ¡Brasil! ¡Cristo Rentor de Brasil! ¡Brasil! ¡Alemania! ¡Arabia Saudita! ¡Argelia! ¡Wow! No tengo ni idea ni en dónde queda Argelia. ¡Argentina! ¡Atlanta! ¡Me encanta! ¡Atlanta, Estados Unidos! ¡Australia! ¡Uf! Al otro lado del mundo. ¡Acerváyan! ¡Acerváyan! ¡No ni idea! ¿Será que Oriente Medio será esto? O Europa, no sé. ¡Barcelona, España! ¡Bélgica! ¡Mmm! ¡Vean ustedes! ¡Boys! ¡No ni idea! ¡Bolivia! ¡Boston! ¡Brasil! ¡Chicago! ¡Colombia! ¡Me encanta! ¡Corea! ¡Costa Rica! ¡Ay, qué bonito! ¡Dalas! ¡Del Río! ¡Denver! ¡Ecuador! ¡Detroit! ¡Dinamarca! ¡Eagle Pass! ¡Egipto! ¡Wow! ¡Literalmente en cada rincón del mundo! ¡El Paso Texas! ¡Uy, obvio! ¡Ese sí! ¡El Salvador! ¡Emiratos Árabes Unidos! ¡Uf! ¡Espaaña! ¡Estambul! ¡O sea, Rusia! ¡Etiopía! ¡Federación rusa! ¡Filadelfia! ¡Filipinas! ¡Asia! ¡Uf! ¡Finlandia! ¡Uh, Europa! ¡Francia! ¡Resto de lugares! ¡Frankfort! ¡Ni idea! ¡Fresh, no! ¡Ghana! ¡Guanxsou! ¡No, ni sé cómo se llama! ¡Guatemala! ¡Uyana! ¡Hang Kong! ¡Huson! ¡India! ¡No, no! ¡No, no inventen! ¡Indianápolis! ¡Indonesia! ¡Irlanda! ¡Israel! ¡No, wow! ¡Italia! ¡Eso no pasa con ningún otro país! ¡Japón! ¡Gordania! ¡Oriente Medio! ¡Kansas City! ¡Kenia! ¡No, no, 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 no! ¡Huwait! ¡Laredo! ¡Miren! ¡Yo estoy casi segura! ¡De que esto no pasa con ningún otro país! ¡De que hagan el Líbano! ¡De que hagan todas estas celebraciones así! ¡No! O sea, de que literalmente en cada rincón, porque es que han nombrado a todos los continentes y se les hace un tributo, se les recuerda, se les muestra que el mundo sabe la independencia de México, que el mundo reconoce los colores de la bandera de un país tan importante como el es México. Yo de verdad no creo No, es que yo estoy casi segura de que esto no pasa con ningún otro país ¿O ustedes han visto que otros países reconozcan, no sé, la independencia de Estados Unidos el 4 de julio y que digan ¡Ay sí, hoy se libró la independencia! O sea, no, no sé No lo he visto y lo dudo mucho, la verdad No, es que son demasiadas, o sea Y lo que no más valero es que son países en los que no se habla español o sea, como idioma primordial Pues hasta el momento no he visto la que les cuento de aquí de Paseic No sé, la verdad yo no, no sé cómo se dio Catar, miren Inclusive en muchos países Que no, ni idea Que ni sé en dónde quedan Guau Voy a ver si encuentro algo de lo de la celebración ¿Qué hicieron ellos? A ver, esperen Imagínense todas esas diferentes celebraciones O sea, para que este video Sea así de largo, así de grande Es para que tengan una idea Pues no, no, no veo mucho Esperen a ver Ah, no, sí, sí Ya encontré fotitos, ahorita les muestro Oh, sí, sí Tailandia Toronto Trinidad y Tobago Que es una isla, imagínense Tucson No, pues el res Washington Obviamente tenía que hacerlo Estuvo muy chévere el video En serio Estuvo interesante Déjenme buscar aquí Rápidamente Si les puedo mostrar Como unas fotitos De lo que sucedió Durante el festival mexicano Que hubo acá en Paseic Acuérdense que yo sé de esto Porque yo fui a la coronación De la reina y virreina De este festival Que pues obviamente no pude ir Porque estaba en el grito En México Así que bueno Esa fue la razón Por la cual no pude ir Pero yo sé Que ellos lo iban a hacer Así que vengan Buscamos por aquí ¿Cómo fue que se les dio? ¿Cómo? A ver Espérenme Por aquí Vamos a buscar A la página De pedacitos de patria Que es doña Gaby Una mexicana Emprendedora Que tiene su negocio Acá Y Pues sí A ver Esperen Ya habían contado Ah De hecho también aquí En Nueva York Lo celebraron muy grande Y Bueno Que fue el evento Al que fue Thalía Al evento Al que fue Miguel Torruco Aparte de eso Hicieron otro En un parque Que se llama Pulasky Vengan Lo vemos Y verán Miren este Creo que no tiene audio Pero bueno Ahí pueden ver A este también Fui yo la vez pasada E hice un video El año Antepasado En este Parque Pulasky Que también habían hecho Ah no De hecho no fui A la Independencia De México Fui A la Gela Guetza Que también la celebraron Ahí en Pulasky Ya que me acuerdo También hice video De eso Por si lo quieren A ver Pero vean Este fue en la Independencia Ahí se repite Vengan Vemos el de las fotos Bueno Aquí está Doña Gaby Y Miren este En el festival Dice Algunos momentos Vividos en un festival De pase Mexicano Vean Me gusta Me gusta Qué bien Qué bonito Y también Dieron una beca Para Estudiantes Amigos Plaza Garibaldi Sí Sí Miren Grupos musicales Qué bonito Uh Harta gente Ay Miren Las chicas Que participaron Bueno Pues no hay más Fotitos Así que mis queridos A mí me encanta Me encanta Espero que a ustedes Les haya gustado Este video Cuéntenme Qué fue lo que más Les impresiona Y que sientan Ustedes como mexicanos Al sentir ese reconocimiento De todo el mundo No mostraron Mucho a Colombia Pero o sea Si la mostraron Pero no mostraron Mucho Esperen Les muestro Una foto Antes de irme Me acordé De la torre Con el patria Y para que la vean Cuál es Con los colores Mexicanos De la bandera Mexicana Miren Ahí está Mirenla Qué bonito Es tener El pelo Listo Ay qué lindo Vieron Que no les miento Así que está Muy chévere Bueno Mijos Hasta aquí Hemos llegado Recuerden que si me quieren Apoyar Déjense el like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas Mis redes sociales Alexia López Con mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en otro video Háganle a ver Chao pues